Supongamos que en el cielo se encontrara Dios un ser que quisiera apagar Dios un ser que quisiera apagar Dios un ser que quisiera apagar tu santa voluntad yo me gozo porque el Cristo que sus manos llevará clavos que me debería me llevará si no fuera por la sangre por el monte del calvario y si no fuera por la sangre de mi Cristo mi alma siempre viviría en bendición yo me gozo porque el fuego me exclama por la sangre tu santa voluntad yo me gozo porque el Cristo que sus manos llevará clavos que no debería que no debería vivirá que no debería que no debería que no debería judicial la sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así como estará leyendo a otra escritura, dice en el libro de San Lucas 13, 2, dice, respondiendo Jesús les dijo, pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén, ¿verdad? Señora, nos hace una advertencia, ¿verdad? En su bendita palabra. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros pensamos que por decir, ¿verdad? Que uno a veces lee su palabra, pero hay muchas escrituras, ¿verdad? Donde nos ayudan a entender, a abrir los entendimientos, que es necesario, ¿verdad? Que no nomás nosotros tenemos que ser oidores de la palabra, sino asedores, ¿verdad? Muy bien. Así vamos a estar empezando, ¿verdad? Este, es un tiempo, ¿verdad? Para alabar a nuestro Señor. Aleluya, oye a Dios, aleluya. Y otras, las otras veces, ¿verdad? Que nos ha tocado el tiempo del avance. Ha venido a mi mente que tenemos que venir, ¿verdad? Con toda la alegría o a veces, ¿verdad? Aleluya, Dios, aleluya. Cuando no tenemos, a veces, toda esa energía, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor nos ha dado la autoridad, ¿verdad? Para nosotros mismos esforzarnos a nuestro cuerpo y cuerpo, ¿verdad? Vamos a empezar esta alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi luz. Quiero levantar mi luz. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, sol, a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me mostro en tu presencia, en adoración. Gober a ti mi vida y sufriré. Ambre, sol, a ti te ofrezco mi vida y sufriré. Recibelo. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 y y y y y y y ahora 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 en el nombre de jesús en esta noche ahora ahora en esta noche en los años ahora 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 en el nombre de jesús 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 y ¡Precíbe! ¡Precíbe! ¡En el nombre de Jesús! 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 ¡En la más santa de la caña! Porque esta noche, que el Señor ponle la aguada, pone la aguada en tu corazón y fiel a tus maledades en tu espíritu por el poder de tus palabras. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. 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 No resistamos el Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi padre, que está en los ojos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi padre, que está en los ojos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz sin espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. te llamas tú, yo te hablo de tu nombre, te llamas Cristiano, te llamas Cristiana, y gracias por restar un poco de ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo, hijo de Dios? El mensaje de hoy es, carga tu cruz, y ven, el sacrificio en la cruz, era para puros criminales, malhechores, era para ellos. El símbolo de la cruz era un símbolo de maldición, mismo cuando estaba en el tiempo de cruceres, para Dios, para Dios, el que era colgado en el madero era maldito, para Dios. Y esa forma de sacrificio, lo utilizaron las grandes potencias, los imperios, para amedrentar el crimen, para ponerles miedo a la gente, porque era un sacrificio de una muerte lenta, el ser crucificado, angustiosa, dolorosa, poco a poco. Y era puesto en público, era puesto en donde todos lo veían, para que cada uno de los que viera tomara escarmiento, todo. Y tuvieran miedo y ya no hicieran lo que ese criminal hizo. Cuando estuvo el Señor Jesús en esta tierra, en ese momento Él era el enemigo número uno de la autoridad judía. No era criminal, no era ni un revoltoso, pero era el enemigo número uno de la autoridad judía, llámese Saduceus, Escribás, los príncipes y los ancianos de Israel. No lo querían. Es más, cuando ya estaban de Pilato, Pilato les vio escoger a quien quieren que suelten. ¿A Barnabás, un revoltoso, un matón o a Jesús? Y la gente escogió a un ladrón, a un revoltoso, a un matón que lo dejara libre y que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificara y le dieran muerto. Y cuando ya iba, Él para Jerusalén, en su último, su última llegada a Jerusalén, les estaba diciendo a sus discípulos, ¿saben qué es necesario que suceda esto? Que el Hijo del Hombre sea juzgado por los ancianos, los príncipes, y sea condenado a muerte, pero va a resucitar al tercer mundo. Pero no lo entendieron. No entendieron la claridad, la profundidad de todo esto. Porque ellos dijeron, no, Señor, yo vine contigo hasta la muerte. Tú me vas a seguir. 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 Me vas a seguir hasta la muerte. Tú me vas a seguir. Así es como acompañas al maestro. Así es como lo acompañas. Un ratito nada más. Se durmieron. No pudieron. Apoyarlo en oración. En ese momento. Pedro sacó su espada y empezó a prender al maestro. Pero el Señor le arrepentió y le dijo, no, Pedro. Tú no crees que yo puedo pedirle a mi Padre que mande dos regiones de agua que se acabe con todo esto. Te estoy mencionando esto para que veas el poder de Dios. Estaba cantando desde que tenemos un Dios grande y poderoso. Y todavía nosotros no lo conocemos porque no lo podremos acompañar a Él los días que estamos en este servicio. El poder de Dios manifestado en esta tierra, nadie, nadie se pudo revelar en contra de Él. Ni la naturaleza, ni los demonios, ni las enfermedades, ni la muerte. Todo lo venció. Él estando aquí. Dios. El que nos deja padre o madre o hijo o hija. O padre o padre o trabajo por mí no es digno de mí. ¿Qué pasa? Ya Pedro, cuando fue desarmado, ya no, no supo qué hacer. ¿Ven? Y así somos todos. Nosotros, señor, ahora nos vamos al pleito físico. Ay, sí, señor, te acompaño. No, no, no. Lo que le estaba diciendo el señor a Pedro. ¿Sabes qué? La mejor manera de ganar esta victoria es dejándote que te hagan lo que ellos quieren que te hagan. Y cuando lo vieron a él, que lo agarraron, lo amarraron, lo golpearon y se lo llevaron. Y yo digo, a lo mejor está arrastrando que a Pedro tuvo miedo. Y dijo, no, yo no quiero sufrir lo que tú estás sufriendo. Y huyeron. ¿Tú vas a ir conmigo hasta la muerte? ¿Tú? Haciendo lo que quiero. Todavía abro el señor. Pero... Lo único que tienes que hacer es orar. ¿Olar? 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 Que tenemos un Dios poderoso. Que él es el que va a ser. Es el que va a mover. Es el que nos va a guiar. Pero nosotros, lo único que tenemos que hacer es orar. Él vino para que en las familias haya un pleito, y nosotros los tenemos, pleito de los que sí quieren servir al Señor. Y pleito con los que no quieren servir al Señor. Pleito con los que sí quieren adorar al Señor. Pleito con los que no quieren adorar al Señor. Pleito con los que sí quieren adorar a Dios. Pleito con los que no quieren adorar a Dios. Pleito con los que sí quieren ir al servicio. Pleito con los que no quieren ir al servicio. está la disensión hoy todavía pero bueno así si nosotros preferimos someternos a aquellos que no quieren orar someternos a aquellos que no quieren alabar someternos a aquellos que no quieren adorar someternos a aquellos que no quieren que vengamos al servicio no somos dignos él murió la cruz una muerte para un criminal donde reinaba Satanás porque sabes donde reina Satanás en la muerte a él le gusta la exhibición a él le gusta reírse de los que están ahí colgados y él se ríe tanto de los criminales como se estaba riendo a lo mejor del siglo ¿ves cómo Satanás estaba moviendo las cosas abajo y lo estaban denostando a uno de los que estaban al lado de él si eres si eres hijo de Dios bájate de la puerta y los que estaban abajo si es que eran hijos de Dios que se sabe el realismo como Satanás eso le gusta a Satanás por eso los ponía en exhibición los avergonzaba lentamente les quitaba toda estima pero ahí mi señor Jesús en el propio terreno el enemigo lo vencía porque él cambió ahora el símbolo de la cruz la cambió en lugar de ser un símbolo de muerte ahora para nosotros es símbolo de vida vida espiritual cuando es un símbolo de dolor para nosotros debe ser llevar la cruz un símbolo de gozo ciertamente va a haber dolor físico ciertamente va a haber una muerte física y tiene que haber una muerte física porque si uno no muere a los apetitos a la carne uno no va a poder llevar esa cruz y como dijo el apóstol Pablo yo ya estoy crucificado en Cristo ya que no vivo yo ya no vivo Pablo ya no vive ya no vive Pablo vive Cristo Cristo de Dios entonces todo aquel que quiera cargar su cruz va a ser el de gozo el de victoria el símbolo ahora para nosotros va a ser esa cruz el símbolo de victoria porque ahí le recordamos a Satanás que ahí fue vencido por eso no le gusta por eso no le gusta que se le diga mi Jesús te venció en la cruz pero yo tengo que morir ¿verdad que sí? eso es llevar la cruz tengo que morir porque si no muero todavía no soy crucificado todavía no si todavía reino los apetitos todavía no estoy crucificado si todavía hago mi voluntad todavía no estoy crucificado si todavía hago lo que a mí me place todavía no soy cristiano ni hijo todavía pero ve ¿verdad que no somos dignos? aquí se debería de escuchar un amén ¿verdad que no somos dignos? de llevar la cruz que nos dice no somos dignos pero sabe él todavía nos da vida en ese último viaje cuando fue a Jerusalén él iba a ir a una ciudad para reconfortarse porque tenía esa carga de todos los pecados de nosotros yo lo que quería llegar era irse a un lugar a descansar antes de llegar a Jerusalén de tomar un refrigerio de tomar un respir iba a entrar a una ciudad de samaritanos pero no le permitieron pues que desde entonces no era fácil andar con Jesús que en ese momento era el enemigo número uno tenemos nosotros y somos crucificados andar con Jesús en todo el tiempo es lo que es este mensaje carga tu cruz no la vas como los tanfólicos nada más el mismo hércoles de ceniza se ponen y honro honro un poco lo que hacen porque por lo menos los que se la ponen yo identifico que ese es un católico pero ojalá el conocimiento y el entendimiento con que lo hacen fuera diario la cruz que nosotros debemos de cargar no es una señal que nosotros nos vamos a poner no es un crucifijo que nos vamos a poner no es nada de eso la cruz se carga en el corazón se carga en las manos se carga en los pies ahí tenemos que ser los aplicados y sabes que les pasó a los americanos porque los discípulos querían pedir fuego con el cielo y destruirlos y el señor les dijo y los regañó y les dijo ustedes no saben de que espíritus pueden dar gloria a Dios porque aunque nosotros no le damos una bienvenida al espíritu santo él todavía no los destruye porque él no vino para perder las almas las vino para salvar y nosotros debemos todos los años que vienen no pidas no pidas vamos a amarlos vamos a introducirlos vamos a aceptarlos venga venga que entienda apeste como apeste esté como esté hermanos ya es tiempo de cambiar porque hace tiempo vino un hombre y solamente un joven estuvo al lado de él oh hermanos donde está el amor que debiéramos de tener en Cristo Él dio toda su vida por amor te amó a ti te amó y todo mucho amor fluye porque todavía por ese objetivo que tiene de no quiere perder las almas no te quiere perder no me quiere perder por eso es que no me destruye por eso por eso por eso que tus hijos todavía no los destruyen por eso es que tus nietos todavía no los destruyen por eso porque Él no vino para perder el otro sí quiere destruirlos el otro sí quiere matarlos el otro sí quiere hacer con ellos lo que quieran pero mi Cristo no y te digo esto para que vayamos entendiendo porque tenemos que entrar también a crucificar nuestro pensamiento nuestro pensamiento lo tenemos que crucificar y dejarlo a un lado para seguir en la cruz hermanos que están ahí en casa cargando tu cruz siempre no nada más la llevas al servicio y la dejes ahí en el templo no llévala al trabajo yo me pregunto cuántos en tu trabajo saben que tú eres cristiano llévala donde vas a la escuela a dejar tus hijos yo me pregunto cuántos de ahí saben que tú eres cristiano llévala en tu casa y yo me pregunto cuántos de tus vecinos saben que tú eres cristiano y más que todo cuántos de tus vecinos saben que te comportas como un cristiano y que eres crucificado como un cristiano cuántos de ellos pueden decir esta es una verdadera cristiana este es un verdadero cristiano para que necesitamos ser crucificados ¿por qué tienes? ¿por qué tenemos? si los cabellos nuestros están contados ¿por qué tienes de dejar el trabajo? ¿por qué te debes de dejar tu casa? ¿por qué tienes? ¿por qué tienes? si todo está en la voluntad de Dios todo a ti no te va a pasar nada aunque el diablo diga que te va a matar a ti no te va a pasar nada ¿por qué porque nosotros valemos más que aquellos pajarillos que Dios tiene el cuidado de ellos ponte de aquí ¿era va a ser? vamos ahora por ti yo voy a hablar por mí para que sea crucificada mi carne para que sea crucificada mi carne mis deseos mi voluntad y poner a los pies de mi Cristo que yo pueda decir así como el apóstol Pablo yo ya no vivo yo ya no vivo estoy en esa tierra pero yo ya no vivo todo lo que hago en la carne dijo el apóstol Pablo lo hago por la gracia por la gracia del bendito y para Dios todo lo que hago en la carne oramos Padre que yo adiós que yo ¡Gracias! 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 ¡Esa alegría! ¡Oh, Señorita! Acepta al Señor Jesús y no lo hagas externo como lo que te mencioné en la predicación. No te pongas la cruz en tu cuerpo. No. La cruz se lleva en tus hechos. Si tú no haces tus deseos y haces solamente la voluntad de Dios, estás crucificado con Él. Eso es lo que significa. Esa es la verdad de lo que es ser crucificado. No es hacerlo externamente. Es hacerlo de mi corazón. Dios te bendiga, mi hermano. Ojalá pudieses comprender el amor de Cristo Jesús al dar su vida por ti porque te ama en la cruz. Y el dar gracias a Dios porque Él nos mantiene todavía con vida, nos protege, así como los paparitos, nos protege porque Él quiere que seamos santos. A nuestros hijos, a nuestra familia, nos protege porque Él quiere que sean santos. Dios te bendiga. Nos vemos en domingo. Gracias. 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 Gracias.